Mi nombre es Alejandro Castillo, actualmente tengo una doble vida, dirijo una compañía en branding de creación de marcas y de forma simultánea soy consultor de la EOI, trabajando fundamentalmente en los cursos de consolidación, creación y gestión del diseño en el área de industrias creativas. Por tanto, basculo entre la vida de consultoría directa a empresas y la vida de ser profesor a jóvenes profesionales. La palabra de crecimiento es una palabra con la que nos estamos enfrentando ahora mismo, porque sabemos que crecer como lo estamos haciendo no podemos, el planeta no lo soporta, la humanidad no lo soporta. Puede que temporalmente la soporte alguna parte de la humanidad, pero en conjunto no se soporta. No sé si es una palabra asumida en general, yo creo que no, pero estamos abocados a decrecer. ¿Qué es decrecer o qué entendemos que es decrecer? Pues seguramente es crecer de otra manera. El paradigma que manejábamos hasta ahora respecto a crecimiento era crecimiento en términos económicos, en términos de estándares de calidad de vida o niveles de consumo, entre comillas lo de calidad de vida, entre comillas lo de niveles de consumo. Yo creo que ya hay otros elementos que son importantes para las personas, que tienen que ver con lo que está ocurriendo socialmente con el planeta, lo que está ocurriendo socialmente con nuestros congéneres, con nuestros iguales, y lo que está ocurriendo con el planeta per se, en el planeta estrictamente, físicamente. Yo creo que la gente ya no puede obviar esta triple mirada, no puede obviar que 4.000 millones de personas viven con menos de 2 dólares al día. Si quieres lo obvias, pero eres un santo hipócrita, porque ya lo sabes, porque sabes qué ocurre. Seguir pensando en que tenemos que crecer de forma ilimitada cuando los recursos son limitados, es hipócrita, hipócrita egoísta. Entonces estamos obligados a decrecer. Los que andamos en ello pensando, elaborando conceptos, viendo cómo puede ser, lo que entendemos es crecer de otra manera. Crecer metiendo estas variables, que son el de la preocupación social, el de la preocupación medioambiental, y ver esos crecimientos como también parte del valor. O ver ese valor como parte del crecimiento. Yo creo que para aprender hay que desaprender un poquitín. Eso es lo que explicaba en la conferencia con el tema del paradigma. O sea, tenemos que darnos cuenta de que el escenario es otro. Y cuando uno se da cuenta de que el escenario es otro, incorpora esas nuevas variables. Y tú imagínate por un momento, y me pongo un poco casi místico, que todos los hombres nos sintiéramos hermanos. Por ejemplo, ¿no darías por tu hermano, tu hermano carnal? ¿Invertirías, lucharías y pelearías? Yo creo que es la forma de percibir el control, aunque tu hermano sea un prenda, aunque sea un prendibú, lo harías, hasta un límite. Pues si nosotros tuviéramos esa percepción y dijéramos, no, los hombres no es que seamos unos enemigos de otros, sino que somos tendentes aquí, somos iguales, estamos tendentes a ser hermanos. La perspectiva cambia, hay que quererla, hay que descubrirla, hay que aceptarla. Pero si te pones en esa posición, o sea, reaprendes eso, las posibilidades son ilimitadas. Entonces lo que pasa es que hay que desmontar para montar. Yo creo que nos toca una etapa de desmontaje. La forma de crear empresa va a mutar, y va a mutar porque existe un sector, que es el sector diseño, el sector industrias creativas, que es un sector jodidamente culto, perdón por la expresión, profundamente culto, que sabe muy bien qué es lo que quiere transformar, pero lo que está fallando es los modelos de gestión. Cuando los expertos en gestión, leas empresarios, han entendido que hay alguien bien fundamentado, han mirado ese sector y han dicho, ven para acá. Y se están atrayendo para sí la forma de pensar de un creador, de un conceptualizador, de un design thinker, de un tipo especialista en crear y en conceptualizar. El empresario, el empresario tradicional, se ha dado cuenta y lo quiere para sí. Y se está produciendo una fusión maravillosa, donde el valor añadido está en la parte creativa y de innovación vinculada al factor gestión, obviada radicalmente por el sector creativo. El sector creativo ha ido de creativo por la vida, o de artista, o de lo que tú me digas. Pero cuando ha entendido que su valor es realmente un valor absolutamente necesariamente, se está produciendo un mix maravilloso. Y la oportunidad que tenemos ante nosotros es espectacular. Los empresarios no tienen nada más que pensar como design thinkers, o pensadores globales, creadores, y los creadores no tienen más que pensar como empresarios. Hagamos esa mezcla y tendremos una España, una Europa y un mundo diferente. Primero, los creativos. Por lo que les va a aportar capacidad de gestión, de ver que su trabajo tiene lógica. Para un creativo, su trabajo suele tener su lógica. Cuando entra en una anámica de gestión y de rentabilizar su trabajo, dice que tiene lógica social. Por tanto, a todas las personas del mundo del diseño, equipos del mundo de la cultura, en las diferentes áreas, cine, música, diseño en el sentido estricto, en las diferentes áreas, arquitectónico, industrial, creativo, publicitario, gráfico, moda, me da igual, fotográfico. A todos esos les diría hacer este programa. Porque va a poner una capa de gestión y va a poner en valor, mucho mejor de lo que ya tenéis, vuestra gran ventaja competitiva. Y le diría a los empresarios tradicionales, chavales, hay un nicho alucinante en todo lo que tiene que ver con el mundo creativo. No hay gestores, no hay expertos en la coordinación de equipos, no hay expertos en sacar rentabilidad triple balance de la realidad. Incorporaros vosotros que tenéis esas herramientas para medir. Gracias. 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 Gracias.